Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Hora Cero, este programa en el que hoy queremos hablarles de otra forma de hacer las cosas, sobre todo en cuanto al turismo, lo está haciendo una empresa en Gran Canaria y con mucho éxito, por cierto, se llama Ethno Experience Canarias, vamos a hablar con su fundador porque en realidad lo que ofrece es una experiencia totalmente distinta para los turistas, tanto los que vienen de fuera como los de Canarias, la conoceremos en los próximos minutos y también vamos a hacernos eco de una denuncia que han hecho diferentes organizaciones ecologistas canarias y también nacionales en contra de la instalación, en nada, en un futuro bastante próximo de una granja de pulpos, será en el puerto de las Palmas de Gran Canaria han hecho ver que esto supondría un grave atentado, no solo para la biodiversidad de todo aquello que le rodea sino también para los pulpos que se críen en este lugar, comenzamos Hora Cero y lo hacemos como siempre con nuestra sección de noticias Actualidad Verde, Hora Cero En esta ocasión hoy nos acompaña nuestra compañera periodista ambiental, Sofía Menéndez Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, hoy empezamos con buenas noticias, a pesar de que los servicios informativos en esta casa hemos estado todo el día hablando de ese desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife primera refinería de petróleo de toda España, después de 90 años se ha empezado hoy ese proceso de desmantelamiento vamos a escuchar los sonidos que nos deja esta mañana y enseguida hablamos, ¿vale? Ahora se da un paso más, un paso más que todavía requiere una cierta transición porque obviamente se requieren también espacios para almacenamiento de esos productos que siguen siendo importantes en nuestro día a día, aunque vayamos avanzando en ese proceso complejo de descarbonización también de la movilidad Estamos ante un hecho cambiante, que tenemos que renovar, que el petróleo del futuro es el viento, es la luz, es la energía eólica offshore Bueno, está claro que lo de hoy ha sido un día histórico, no sé qué te parecen sobre todas las palabras del presidente, ¿no? hablando, apostando por esas energías limpias, aunque todavía el proceso yo creo que va a ir un poco lento, ¿no? Sí, la verdad, la verdad es que hay que felicitar a toda la gente de Tenerife, sobre todo a las que vivís en Santa Cruz porque, bueno, yo recuerdo ese olor tremendo Sí, 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 característico de la isla, ¿no? De la capital Tenerife De la capital, y yo decía, pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI estuviéramos respirando ese tipo de olor y de aire, ¿no? Contaminado En el acto esta mañana destacaban, ¿no? Que, claro, hace 90 años la ciudad quedaba muy lejos de la refinería pero el crecimiento de Santa Cruz lo que ha hecho ha sido rodear esta instalación industrial y, claro, es que no deja de tener hasta su cierto riesgo, ¿no? Que esté tan cerca de las viviendas Efectivamente En cualquier momento, bueno, ya habéis tenido episodios de estos que eran terribles De contaminación, sí, sí La gente que ha vivido en Santa Cruz, mucha gente que está enferma por desgracia por culpa de esa refinería, ¿no? De los pulmones y de cáncer que tenía un índice de cáncer en la ciudad que no se decía realmente Bueno, de momento hoy, primer paso dado, se comienza con el desmantelamiento de la refinería que, por cierto, buena parte de ella la van a trasladar a Granadilla pero, de momento, ahí estará en una zona industrial sin vivienda cerca y también a otras zonas de la península, sobre todo por la preocupación de los puestos de trabajo pero en lo que se refiere a ese proceso de descarbonización o de apuesta por otro tipo de energías pues este, sin duda, es un paso que queríamos comentar en las noticias del día de hoy Pero también tengo otras noticias que hablar contigo, Sofía, por ejemplo que hay más de 600 especies animales amenazadas en España y dos de ellas están aquí en Canarias Hablamos del pinzón azul y del lagarto gigante Pues la verdad es que sí, el lagarto gigante de la Gomera que además, pues eso, corre peligro, entre otras cosas, por los gatos cimarrones o los gatos que dejan fuera sus dueños y que son depredadores, vamos, naturales, ¿no? Y luego el pinzón azul, el pinzón azul, bueno, yo he visitado varias veces el centro donde se estaba intentando recuperar, que me parece un pájaro precioso, es poco Y es una pena porque además, por desgracia, en una de estas operaciones de transición pues es Chirasoria y ahí le va a cubrir la zona de Hinawa, que es una reserva de este pinzón, ¿no? Entonces, sí, y la verdad es que la lista de especies en peligro de extinción es enorme entre ellas también nuestra querida amiga Abutarda Ubara de Fuerteventura De la que tanto hemos hablado, es verdad, es verdad Sí, porque realmente está siendo acosada, entre otras cosas, por urbanizaciones Sí, 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 es que precisamente cuando hemos hablado aquí de la conservación de la biodiversidad nos referimos pues a este tipo de casos, ¿no? Que no es un capricho cuando, bueno, cuando determinadas agrupaciones ecologistas, sociales llámalas como sea, pues se empeñan, entre comillas, en defender que se mantengan los espacios naturales para conservar pues especies animales como esta en el caso de las aves, de las más amenazadas de las que tenemos en Canarias Sí, la verdad es que, mira, hay un caso porque ahora piden que en dos meses una contestación al gobierno de España la Unión Europea en relación a un complejo hotelero que se llama Origomare y que tienen dos meses para contestar está dentro de la red Natura 2000, es una zona cepa y es uno de los puntos que se ha llevado por delante lugares de cortejo del macho de Ubara entonces es muy interesante porque, bueno, yo creo que no se va a poder cumplir en dos meses esos arreglos al destrozo porque, entre otras cosas, lo que están poniendo de intercambio de cromos pues también lo tienen medio destrozado Claro Y la cueva del Llano y la están urbanizando por delante y por detrás Es que, Sofía, para que nuestros oyentes también se ubiquen estamos hablando de la construcción de un complejo hotelero que es el Origomare que, dices tú, que se realizó, según la Comisión Europea ya la ha comprobado, sin una evaluación ambiental estamos hablando de La Oliva, ahí en Fuerteventura y que está en una zona protegida Ahora la Comisión fija este plazo de dos meses para que se restaure el daño realizado pero la pregunta es, ¿es posible restaurarlo? Tendrían que tirar media urbanización porque está dentro de la red Natura y han construido también la carretera en esa zona entonces yo creo que difícilmente va a poder tener solución y bueno, sobre todo es que si tú pones una serie de proyectos encaminados a mejorar la especie pero luego tampoco los llevas a cabo pues parece imposible que la especie se recupere Claro, que si te pones a recuperar una especie pero después delimitas muchísimo sus espacios naturales para poder vivir con normalidad pues flaco favor le estás haciendo a esta especie Laura, una de las cosas más importantes que yo veo es el analizar los estudios de impacto ambiental las evaluaciones de impacto ambiental por eso son claves es tener claves y si las hacen pues a la carta pues no valen y en este caso pues realmente es que ni siquiera las había entonces pues la situación es bastante difícil Bueno pues ahí seguiremos ahí seguirás tú también Sofía denunciando este tipo de situaciones para que como mínimo se pida esa evaluación de impacto ambiental que es lo que menos se requiere en una obra de estas dimensiones sobre todo cuando seas en una zona protegida Sofía Menéndez como siempre un auténtico placer charlar contigo aunque sea este ratito Igualmente Quería hablar contigo del encuentro científico de la semana pasada pero nos hemos quedado sin tiempo nos lo guardamos para la próxima ¿Te parece? Aplausos Aplausos Exacto, exacto Aplausos y el encuentro de los que hacemos hora cero a nivel presencial que ha sido un placer tenerte delante y poder charlar contigo aunque no sea por teléfono Que nos conociéramos por fin Exacto, exacto Pues un abrazo compañera Gracias Hasta luego En Canarias Radio Hora Cero con Laura Afonso En Canarias ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones tenemos el turismo como principal fuente de recursos de economía pero abogamos desde Hora Cero por llevar a cabo también diferentes experiencias turísticas y de eso se trata en una empresa que hemos conocido y que queremos conocer más profundamente con su fundador estamos hablando con Rafa Molina fundador de Ethno Experience Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Hora Cero Hola Laura Buenos días Muchísimas gracias por invitarme a estar en su programa Porque nos ha encantado la idea y sobre todo cómo se presenta esta empresa Ethno Experience Viajar no es solo ir a un lugar Exacto yo creo que con esa frase pues resumo un poco la filosofía la filosofía que nace precisamente de mi afición por viajar y yo pues cada vez que viajo pues lo que pretendo lo que busco lo que me gusta es pues contactar con la gente del lugar que visito conocer pues su día a día más allá de los puntos así más turísticos digamos lo que me interesa mucho es conocer la cultura de la gente ¿no? que habita en esos sitios y de ahí es de donde viene pues la idea de Ethno Experience Ethno Experience Canarias siempre me gusta reforzar el nombre porque para mí pues es importante ¿no? el tema de que sea todas las islas como una unidad cultural y bueno la idea pues básicamente es pues llevar a la gente que viene a visitarnos o a nuestra propia gente también trabajo mucho con la gente local pues a que conozca de nuestra mano pues todas aquellas cosas que yo considero que tenemos de valor ¿no? en las islas desde el patrimonio natural del medio ambiente pero sobre todo pues nos enfocamos hacia la parte cultural en los entornos rurales ¿no? la gente que se mantiene habitando el campo con una cultura ancestral ¿no? heredada de siglos de una forma de vida sostenible pues que que para mí forma parte fundamental de nuestra identidad como pueblo ¿no? esa cultura que tenemos arraigada en el campo y de la que tan desconectado pues cada vez más estamos ¿no? me gusta lo que has dicho que no solo gente de fuera sino también los propios canarios son los que te piden estas experiencias porque estamos muy alejados de esos entornos rurales en ocasiones ¿no? sí exactamente sí y cada vez lo tengo más claro y me parece más importante ¿no? trabajar con nuestra gente porque sí yo me he ido dando cuenta con el tiempo ¿no? de que llevamos ya ya como varias décadas en el cual se ha ido despoblando mucho el interior de la isla de las islas en general el campo hacia las zonas turísticas la costa o las ciudades y entonces ya incluso me di cuenta la gente joven y los niños que sus abuelos ya han nacido incluso en la ciudad o en esos núcleos turísticos ya no tienen a ese abuelo a ese familiar en el campo al que ir a ver el fin de semana por lo menos y entonces lo notas muchísimo cuando trabajas con la gente joven o los niños es que no tienen ninguna muchas veces me parece curioso la gente se enfada es que los niños no saben de dónde vienen los huevos o dónde viene la leche digo que no tienen por qué saberlo porque es que nadie les ha llevado a verlo ya no tienen ese contacto como pudimos a lo mejor tener los que tenemos otra edad otra generación y por ahí y luego pues es importantísimo es muy bonito porque la gente cuando sale les enseña a nosotros lo que hacemos sobre todo es a través de rutas de senderismo le llamamos senderismo etnográfico pues a través del caminar lo que hacemos es pues entender todo un entorno entender unos paisajes entender cómo el ser humano ha ido adaptando esos paisajes para sacarle provecho como decía de forma sostenible durante siglos o milenios ya incluso en las islas pues visitamos pastores visitamos agricultores visitamos apicultores artesanos y entonces hacemos girar una jornada a lo mejor en torno a la elaboración de los quesos artesanales o de los vinos de las islas y antes de llegar al final a ver este producto primero hemos descubierto pues un montón de cosas del entorno después a las personas que están ahí y bueno y al final del día lo más bonito sobre todo con nuestra gente es cuando te dicen yo no sabía que teníamos tantas cosas de tanto valor en la isla ahora veo los vinos de Canarias de diferentes formas ahora no me parecen para nada caros ahora es que me parece que tienen muchísimo valor porque ya entienden todo lo que hay detrás y además sí, perdona es que me estás comentando un montón de cosas que quiero también hablar contigo por ejemplo lo que decías antes de entender los paisajes qué importante es esto que dices sobre todo porque cuando entendemos o apreciamos lo que nos rodea también digo yo que estamos entre comillas obligados a conservarlo ¿verdad? exactamente esa es la clave esa es la clave yo siempre digo que si tú estás enamorado de tu tierra o de tu terreno tú tienes una casa o un terreno o algo del que tú estás ahí enamorado de tu lugar difícilmente lo vas a vender o no lo vas a malvender y yo creo que es una cosa que hemos pecado aquí en estas islas de no saber el valor que tenemos de todo lo que tenemos de paisaje de medio ambiente de cultura que en muchas ocasiones yo creo que la hemos malvendido ya sabemos todos esas grandes turísticas nos hemos dedicado a un tipo de turismo yo creo que ha premiado la cantidad en vez de la calidad y yo creo que estas islas se merecen algo mucho mejor entonces a través de esto lo que hacemos es intentar que la gente se enamore de la tierra que entienda que vivimos en un sitio de mucho valor privilegiado y que tenemos que defenderla y que quien la quiera disfrutar pues la tiene que valorar y dejarla y dejarla también en ese sentido para las futuras generaciones puedan seguir disfrutándola y bueno sí porque además con estas actividades y estos senderos decías que van conociendo a las personas de estas zonas rurales y sus profesiones qué importante también es mantener esas profesiones y que no se pierdan y ustedes también están haciendo por eso una importante labor Sí, sí, sí esa es otra de las claves la clave más importante es de donde surge también la idea del proyecto de ya hoy una empresa surge justamente de ahí del temor a no llegar a tiempo porque se está perdiendo muchísima muchísima población en el interior de las islas o en la costa en la misma zona de pesca también la pesca tradicional todas esas labores artesanales tradicionales ese conocimiento heredado de la tierra que ha dejado un paisaje una cultura y unos productos además unos productos gastronómicos únicos de los cuales hoy en día empezamos a hacer gala de los cuales ya empiezan a hacer reclamos yo cada vez recibo más turistas que vienen de forma directa no de la mano de tu operadores hoteles y tal sino vienen porque han oído que en estas islas hacen unos quesos maravillosos o unos vinos maravillosos que no los pueden encontrar en ningún lugar del mundo porque son únicos porque están hechos con con uvas que no se encuentran en ningún lugar del mundo quesos elaborados pues por animales que solo existen aquí o una flora que come son animales únicos aquí todo eso tiene un valor enorme y todo eso no lo tendríamos si no es por esta gente que se ha mantenido contra viento y marea ¿no? en el entorno rural entonces ahí trabajamos mucho conociendo por un lado la gente mayor porque nos encanta ¿no? y son la base del conocimiento pero ahora sobre todo enfocado a la gente joven allí donde hay pastores jóvenes agricultores jóvenes allí donde intentamos pues hablamos con ellos llegamos a acuerdos a decir les llevamos visitas y ellos lo ven como un aliciente más una entrada económica más que les permita complementar esa actividad muchas veces pues un poco que se mantiene a duras penas ¿no? oye pues yo vengo y te visito en la quesería y te pago por venir a la quesería y si además tú vendes el queso ese dinero es todo para ti ¿no? no es el típico concepto turístico de vengo no te pago y de lo que vendas me da un porcentaje no, no, no todo eso trata de apoyarles ¿no? y yo hago mi actividad ¿no? y mi actividad llevar a la gente y organizarlo pero una cosa que intentemos ganar todos y sobre todo ellos que son los que tienen el valor pues que vean un reconocimiento y una rentabilidad y una forma de dejar el dinero de forma directa ¿no? la verdad es que me estás contando un modelo de negocio que es realmente apasionante sobre todo por como como dirían los modernos hoy en día es un win-win ¿no? todas las partes ganan y sobre todo lo que gana es un poco la conservación de nuestros paisajes y nuestras zonas rurales de Canarias para terminar Rafa ustedes están demostrando que otro modelo de turismo es posible sí yo creo que sí es rotundo desde hace ya los años que llevamos desde 2013 que empieza con la idea 2015 que ya lanzamos ya lanzó el proyecto a la calle digamos con nombre etcétera yo desde ese momento ya sabía que nosotros tenemos mucho que ofrecer que nosotros tenemos unos valores y unos productos y una cultura y un paisaje y todo que es que tiene que ser atractivo porque es que lo es y empecé y cada oye pues poco a poco poco a poco oye pues mira parece que sí aquí llega gente que viene fuera de los circuitos turísticos de masa a las que eso le interesa y cada vez más y bueno y ahora por ejemplo el COVID la pandemia todo eso no ha venido sino a reforzarlo porque ahora ha habido un cambio grande así como las zonas turísticas ha costado y yo creo que todavía le está costando un poco llegar a a los números ¿no? de antes el turismo rural si te puedo decir que está prácticamente lleno lo que es la temporada de invierno y eso en todos los lugares con los que yo hablo sí porque cada vez la gente ahora quiere viajar de esa manera quiere viajar de forma más personalizada no quiere ir en grandes grupos sino su familia su grupo de amigos su experiencia de este tipo en el que pueda y ese tipo de turismo se mueve también por conocer las cosas auténticas de los lugares que visitan y entonces ahí hay una oportunidad y yo creo que estamos en un buen momento para intentar entre todos apostar por esto un turismo menos masivo más más consciente y que reparta realmente mejor la economía y bueno y eso y que nos ponga ponga en valor todo lo que nosotros ofrecemos y bueno yo lo veo lo veo está ahí es real y tanto que lo ves como que lo estás ejecutando ¿no? Rafa Molina la verdad es que es un placer hablar contigo enhorabuena por el éxito que sean muchos años más y que sean muchas más empresas las que apuesten por esta manera de hacer turismo y de conservarlo nuestro fundador de Ethno Experience Canarias para recordarlo por si nuestros oyentes también quieren ponerse en contacto con ustedes para vivir experiencias que es lo más importante exactamente si no se trata de vivir experiencias y que todo lo que hacemos redunda en nosotros mismos en la isla ¿no? en las islas cuando consume nuestros productos apuestas por nuestra cultura estás ayudándote a ti también es el mensaje que damos también muy importante Rafa gracias a ti Laura un abrazo muchas gracias hora cero Laura Afonso las principales jefes de conservación del medio ambiente y de bienestar animal se han unido para pedir al gobierno de Canarias que rechace los planes para construir una granja de pulpo en las palmas de Gran Canaria ya que aseguran es una práctica cruel para los animales y es insostenible estamos al habla en hora cero con Elena Lara ella es responsable de investigación de Compassion in Wolf Farming y autora de un informe que se publicó el pasado mes de octubre sobre la cría del pulpo Elena bienvenida a hora cero hola muchas gracias bueno cuéntenos realmente por qué el manifiesto que han presentado diversas organizaciones como la suya como Greenpeace como WWF en contra de la instalación de esta granja de pulpos en la isla de Gran Canaria bueno nosotros creemos que esta granja ahora mismo no tiene lugar debido a todas las estrategias y directrices de la Unión Europea que queremos un desarrollo de la acuicultura que sea más sostenible y más de acuerdo con el bienestar animal y creemos que la evidencia científica muestra que está totalmente en contra de estas dos premisas de que sea una granja sostenible y de que tenga en cuenta el bienestar animal entonces en las cartas que hemos enviado al gobierno de Canarias mostramos en detalle cuáles son las razones específicas de por qué y la base científica de estas razones que te comento hay que decir que una multinacional nueva pescanova ha anunciado que está planificando abrir va a ser la primera granja de pulpos de todo el mundo estaría en el puerto de las palmas de Gran Canaria y bueno se inauguraría digámoslo así si es que se puede inaugurar una granja de pulpos en verano del año 2023 parece ser que esto se hace a consecuencia de la disminución de la cría del pulpo porque ha sido un animal muy popular en la gastronomía de nuestro país y sin embargo pues su población va reduciéndose entiendo que las entidades como la suya no comprenden que crear una granja sea la solución no, correcto o sea nosotros sabemos que el consumo del pulpo se ha disparado en los últimos años y por lo tanto la pesca de las poblaciones salvajes bueno entonces hemos llegado a un punto que están sobreexplotadas y la solución que propone Nueva Pesca Nova es criar al pulpo en cautividad nosotros creemos que esa no es la solución ni mucho menos primero o sea la primera solución sería respetar los límites de las poblaciones naturales y salvajes de los pulpos o sea si queremos puede ser que si queramos consumir pulpo todos los días no sea posible porque no es sostenible la naturaleza tiene unos límites y hemos de respetarlos aparte el otro punto importante es que estos animales son carnívoros es decir tú no vas a poner una solución a la sobreexplotación de nuestros mares y océanos creando el pulpo porque este pulpo va a necesitar que le tienes de comer pescado entonces no tiene ningún sentido que para conservar las ciones de pulpos entonces sobrepesquemos las de peces piensa que para producir por ejemplo un kilo de pulpo necesitamos tres kilos de pescado entonces esto es de lo que nosotros informamos al gobierno de Canarias lo que queremos hacer lo público de que esto no es sostenible no es la manera adecuada de gestionar las poblaciones de pulpos ni de hacer de manera sostenible la alimentación ¿no? o sea si queremos comer mucho pulpo nos tendremos que adaptar a las poblaciones y a los límites de la naturaleza efectivamente además al ser la primera granja de pulpos que se crea en todo el mundo ¿se tiene conciencia se tiene constancia de cómo puede llegar a afectar su instalación a la biodiversidad que le rodea? no claro es la primera vez que se va a instalar lo que pasa es que bueno ya sabemos por experiencia de otras granjas más o menos podemos prever lo que va a pasar ¿no? o sea tú piensas que habrá seguramente los restos de comida de heces todo eso va a acabar yendo al mar sabemos que en cautividad los animales sobre todo en grandes densidades pues desarrollan más riesgo de padecer enfermedades sobre todo infecciosas como bacterias entonces eso lleva lugar a utilizar antibióticos o a utilizar productos químicos para prevenir todas esas situaciones y eso seguramente va a tener un impacto ambiental claro sobre todo para el ecosistema marino ¿existe alguna ley alguna legislación para proteger el bienestar de los animales que están dentro de una granja de estas características? no los pulpos no están protegidos como animal de granja en la legislación europea es decir los pulpos hasta ahora han estado protegidos cuando han estado investigando con ellos para producirlos a nivel industrial porque sí que hay una ley que protege estos animales a nivel para finalidades científicas pero en el momento que el pulpo se convierta en un animal de granja este animal estará totalmente desprotegido entonces no tienen ningún arredo ni ninguna línea ni ninguna base de saber lo que tienen que hacer para respetar el bienestar y las necesidades de este animal Elena otro de los aspectos que denunciaban en la presentación de este manifiesto estas diferentes organizaciones apuntaba a que la compañía esta multinacional tiene previsto solicitar fondos europeos para la instalación de esta granja sí correcto ellos han manifestado públicamente hemos leído en un par de artículos que quieren aplicar a los fondos de recuperación europeos para construir la granja y bueno nosotros también hemos manifestado en la carta que hemos enviado al gobierno de Canarias que creemos que no se le deben facilitar estos fondos a Nueva Pesca Nova porque están totalmente o sea esta granja está en contra o va en contra es incompatible con muchas de las directrices ahora mismo de la Unión Europea por lo tanto para mí no tendría ningún sentido que establezcamos unas directrices y unas estrategias para hacer una agricultura más sostenible y a la misma vez estemos dando dinero a este tipo de granjas para que se construya no tiene ningún sentido Elena y ya por concluir ¿cuál esperan que sea la respuesta del Ejecutivo Canario? Bueno pues nos gustaría que fuera positiva lo que pasa es que creemos que también no sé hasta qué punto el proyecto está avanzado sabemos que tiene que pasar todavía una serie de trámites esperemos que nos escuchen que realmente lean toda la información que les estamos facilitando y que paren el proyecto Elena Lara responsable de investigación de Compassion in World Farming muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora Cero veremos en qué queda todo esto muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros así terminamos Hora Cero en este lunes un programa en el que hemos tenido acceso a diversas experiencias pero también a denuncias medioambientales ya saben que nos pueden volver a escuchar en la repetición del fin de semana y también estamos en iVox y en Spotify ahí pueden encontrar nuestras tres temporadas nos volvemos a escuchar en nuestra próxima edición sean felices y que tengan una feliz semana nos vemos en la próxima edición Gracias.